Ángela Aguilar sigue en boca de todos y su popularidad ha provocado polémica nuevamente. A solo días de que estalló la controversia con Casu nuevamente, la ex senodal ahora está recogiendo firmas para quitarle a ella el título de la Mujer del Año y esto está acaparando titulares. Esta edición de la Mujer del Año de la revista Glamour de México le dio a Ángela Aguilar el premio Regional Music Award. La revista premia a varias mujeres por su trayectoria y el impacto que han tenido en la sociedad, sobre todo por ayudar a las mujeres a encontrar su voz y esto provocó un movimiento en la internet. A través de una página que se llama change.org se organizó una petición para que le quiten este reconocimiento a la cantante y con un enlace para que la gente vote. Hemos visto muchas personas comentando y también por otro lado arrancó otra petición para que Ángela se quedara con ese título porque dicen que sí es un ejemplo positivo de la mujer mexicana. Hasta el momento han recogido más de 44 mil firmas. 44 mil firmas. Yo no puedo creer que hayan 44 mil personas que en realidad voten por eso porque si ya Glamour decidió que era para Glamour, para esa compañía, Glamour Aguilar era la mujer del año. Bueno, hay que aclarar que change.org lo creó una usuaria, tú lo puedes hacer, y estaba pidiendo solamente 10 mil y ya va por 44 mil en solo dos días. Entonces, bueno, no quisiera estar en los zapatos de Ángela porque cuando no es una cosa es la otra y ya le quieren quitar el título. Eso sí, salió otra petición para que le dejen su título. Pero qué fuerte, Monse, porque 44 mil personas no creen que eres un ejemplo para las mujeres y eso tiene que ser para Ángela muy difícil a nivel de salud mental. Hay que partir por el hecho de que ella, cuando le hacen este reconocimiento, ella misma dice de que no se siente merecedora de este título, que ella siente que no ha sido, quizás que está tratando de entender cómo ser una feminista, fueron las palabras que ella usó. Y realmente que estoy de acuerdo con Jessy, son 44 mil personas, hasta el momento siento que este número va a crecer, que se han tomado el tiempo, porque esto es algo premeditado. Uno tiene que entrar a la página o darle clic a un enlace para entrar y votar en contra de alguien. Si no estás de acuerdo en que le hayan dado este reconocimiento, está bien, podemos tener opiniones distintas, podemos pensar que no se lo merece, pero de eso, afirmar una petición, creo que va más allá de... Porque suena simple de darle clic y votar y eso, pero en la era que estamos hoy en día, para tú salirte del Instagram, meterte a un link y votar es porque... No, y tienes que registrarte, sacar tu cuenta, o sea, no es tan fácil. Pero simplemente yo siento que este es el vivo reflejo de lo que vive la sociedad. Cuando se crea Change.org exactamente es para eso, para que en aquel momento, para que políticas públicas fueran cambiadas. Sin embargo, al final del día esto no tiene ningún efecto en la campaña, ni tampoco va a tener un efecto en lo que la revista decidió, que ella era la mujer del año. Recordemos que ya hay portada, ya hay videos, y la gente tiene que entender que obviamente hay un tumulto de situaciones y cosas en las que Ángela está envuelta por la relación de ella a Cristian Nodal. Siento que esto viene tras la respuesta que dio Casú en esta entrevista, luego de que Ángela Aguilar diera una entrevista y hablar un pedacito sobre cómo la relación de ella y Cristian Nodal comenzó y terminó, que terminó en una boda. Sin embargo, yo lo que siento es que esta revista la está considerando a ella más por lo que es su música, por su talento, por lo que representa. Sí, pero también es debatible, es que hay muchos lados, ¿no? Entonces yo también pensé eso, le dan este título por su trayectoria, pero también es una figura pública. No, 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 es una figura pública y también hay personas que no están de acuerdo con el ejemplo que ella da a Nuevas Generaciones. Ah, no, definitivamente. Recordemos que es 44 mil contra 500 que van apenas la petición. ¿Y por qué la siguen atacando a ella y Cristian Nodal? Claro. Hay que hacerlo, Noel. Es que es un tema. Porque a Cristian Nodal le acaban de dar un premio en la Universidad de Harvard, un grado honorario, y yo no vi que hicieran un Change.org para que se lo retiraran. Bueno, pero el talento de Cristian, bueno, como el de Ángela, es indiscutible. Pero estoy de acuerdo con Astrid, o sea, aquí vemos a dos mujeres que están prácticamente siendo las protagonistas de una historia que tiene quizás a un culpable. O sea, aquí sí, aquí todo eso. Pero lo que dice Astrid es muy cierto, le dieron un premio a él recientemente y no tiene, pero mira la locura, o sea, es... Una petición en contra de ella. 657 personas piden que paren este bullying, miren el título, Stop the Bullying Campaign Against Ángela Aguilar, paren el bullying con Ángela Aguilar. Lleva un día, solamente 600 y pico de personas han votado que esto lo pongan a un lado versus 44 mil personas que quieren que le quiten el título. Pero yo lo que digo es la diferencia, honestamente, ¿dónde está el Change.org o la plataforma o el panel, lo que es como se llame, para ir en contra de Nodali y quitarle el título de la gente. Y también Casu ha dicho de que ella tuvo que tomarse un descanso porque el hate era mucho, aunque creo, creo, tengo entendido que el hate es más grande para Ángela, desafortunadamente. Casu también lo está recibiendo porque hay personas que están divididas, hay Team Casu, hay Team Ángela Aguilar, y desafortunadamente son dos mujeres que están siendo arrastradas en redes sociales cuando, señores, el que tenía el compromiso era Cristian Nodal. El que empezó una bala, quizás anticipada fue él. Dar un año sabático, tener un bebé para que se calmen las aguas, porque se van a calmar en algún momento. Con un bebé no se van a calmar. Yo lo que siento es... No, pero sí puede ser porque cuando ya es la mamá o hay un bebé por medio, le tenemos respeto. Yo siento que no necesariamente porque ahí entonces va a empezar de que si lo enseñó o no lo enseñó, la otra es más bonita que esta. Van a empezar las comparaciones. Siempre van a buscar una forma de que esto siga siendo controversia. Y mientras tanto, Ángela se sigue sumando logros a su vida y la gente sigue pasando calentura ajena. En este mundo están pasando cosas tan difíciles y tan complicadas y uno en realidad se está preocupando para que le quiten un reconocimiento a otra persona que ni te afecta personalmente. A una mujer. ¿Talia, tú crees que hubiese sido mejor que Ángela en este caso hubiese dicho ¿saben qué? No estoy en un momento para que me den este título, no estoy en un momento para hacer esta portada. No, yo creo que, como dicen, ella misma se sorprendió de recibir este título, ella misma tampoco se lo cree, pero yo creo que eso hay que aceptarlo porque todo el mundo sabe que ella canta y demás, pero sí, yo creo que se tiene que dar como un año sabático porque es que ya son muchas cosas. Ella definitivamente todo lo que haga le sacan tres veces al barco. Tec, voy contigo al rincón caliente a ver qué opina nuestra gente en casita de este tema. Así es caliente. A ver, mira, Blan Moat dice, no es posible que esta niña prepotente le dé mujer del año cuando hay muchas mujeres que son verdadera inspiración. También tenemos a Jessica Espinosa. Es un mal ejemplo para la juventud de hoy. Pero mira, de esos ejemplos, todas son mujeres. Yo no veo ningún hombre escribiéndole en la página de un hombre, hola, amigo, compa, eres perro. Exactamente. Los hombres no se guindan en las redes sociales a decir, de hombre a hombre te equivocaste. Así es. Y lo hemos visto. Pero nosotras entre mujeres sí decimos, no eres ejemplo, no eres no ser. Y es horrible. Y el ejemplo más grande siempre lo digo que es con J Balvin y Maluma cuando las redes sociales decidían que ellos tenían una enemistad. Y hemos visto en los últimos tiempos cómo se llevan hasta como hermanos y han podido superar un montón de cosas. Y no vemos eso. Bueno, lo que decían ahora con Ángela, que se llevaba mal con Cristi Nodal, la mamá de Nodal. Y ya vimos en los videos de la fiesta, festejando como si nada, disfrutando nuera y suegra. Ellos tienen su vida y solo ellos sabrán su verdad. Y el tiempo lo cura todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!